Amigos televidentes de Cereciclismo.com, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a nuestro primer programa del año 2014, ¿es así? Don César Augusto Cobón, ¿qué tal? Saludos, tenemos este resumen de la Vuelta a Costa Rica con las últimas etapas que terminó recién el 29 de diciembre del año pasado. De acuerdo, resumen espectacular de los ascensos, descensos, la crono, las llegadas masivas, la actuación de los rusos, la actuación colombiana, también del equipo de Copenhague y lógicamente del hombre campeón de la Vuelta a Costa Rica. Un campeón, César Augusto, que por primera vez en nuestro país tenemos un primer tricampeón de Vuelta a Costa Rica, o sea, el círculo estaba en dos y ahora se abre a tres. La rompió Roja, no hay duda, fue el mejor corredor de la Vuelta. Las carreras grandes, como estas carreras de América, se ganan todos los días, pero se pueden perder en un día y Roja fue el hombre de mayor regularidad. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál fue la clave del éxito? Porque subió bien, bajó bien, hizo bien la crono, la ganó. No hay duda, Steven, la preparación, el equipo que lo arropó, un equipo grande, bueno de categoría y Rojas que sabe correr, que no da un pedalazo al aire y al final hizo bueno un pronóstico reservado para él. Algunos otros detalles a la par de eso. Vega demuestra esa regularidad, José Vega, de la Junta de Protección Social Bicicleta Giant, regularidad en los sprints y una vez más se mete ahí. Corredor sorpresa, verdaderamente, al comienzo sorprendió, fue líder de la Vuelta, fue segundo, fue tercero y su hermano Elías en una gran actuación también en la Vuelta a Costa Rica. De los debutantes, Brian Villalobos, de la Grisenter, buena aparición de él. César Rojas también, protagonizó y se hizo ver. Pero César todavía es la continuidad del año pasado, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo, es un buen corredor extranjero, los rusos dieron más o menos la talla, no tenían un corredor para ganar. O sea, no fue la lucha, la general individual que esperábamos. Sí, otra cosa, exactamente. Colombia metió un hombre entre los diez, Jaime Ramírez. ¿Sorpresa para ustedes? Sorpresa para Colombia, pero es que Colombia, Steven, no viene aquí a ser décimos lugares, no. Aquí hay que venir a intentar ganar la Vuelta o por lo menos hacer un podio en la carrera. Sí, que es la exigencia que uno siempre le pide a Colombia. Cuba, espectacular con el Jenner López. Ah, Jenner se metió en cuatro fugas, una de ellas cuajó y al final estuvo ahí metido, incluso peleando etapas también. ¿Cómo podríamos al final, antes de ir a nuestras imágenes, al resumen de este primer programa del 2013, 2014, se queda uno todavía con el cassette? Con el 13, con el 13, claro. Es que el 13 marca, ¿no? El 13 marca. Con lo de Rojan, marca a todo mundo. Pero, ¿y lo de Copenhague? Copenhague quedó en deuda. En deuda porque es un equipo grande de montaje de buenos corredores, de un patrocinio espectacular y quedó realmente en deuda. No peleó muy arriba en la tabla, arroja la posibilidad de la Vuelta. Dicen que continúan esos buenos, hay que replantear aspectos, todo lo demás, pero el respaldo continúa de parte de Copenhague y Economy Movistar. Sí, es muy importante eso porque el montaje del ciclismo es un montaje, una pirámide que tiene una base grande en dinero, resultados y lógicamente luego el qué, la publicidad del equipo. Nos vamos de una vez al resumen después de esta introducción. Esto es R-Ciclismo.com Televisión. Pues bien César, aquí estamos en el arranque de la novena etapa. Una etapa que nos llevaría a una temperatura alta, el seco, la temperatura alta y seca, saliendo de Orotina y rematando en Parrita. Orotina, Parrita, 140 kilómetros por delante, fuga va, fuga viene, Cerov de Rusia, pasa en un puerto de montaña en alto de Caleta, gana el colombiano Sendales, tirando de Cerov. Sí, era la primera dupla de ataque que se lanzaba por delante y no eran tan perseguidos, realmente porque estaban un poco retrasados en la clasificación general individual. De ida hacia Quepos, esta dupla sería enlazada por varios ciclistas más. Entre ellos, Carlos, Andrés Berens y La Chance, que venía ahí el corredor que tenía en ese momento la camiseta de la regularidad. Realmente el lote se la tomaba con calma, ninguno significaba riesgo en la general. Dos cosas se corrían ahí, Steven, una por la etapa y otra la general, donde el equipo de la junta controlaba todos los tiempos y el kilometraje. Y aquí tenemos la fuga, diríamos, la fuga definitiva, la que iba a tener a Carlos Andrés, a La Chance, a Cerov, al mexicano Sandoval. Ahí está Jonathan Sandoval al frente. Sí, correcto, con ese número 14. Que el Canels Turbo de México siempre ha sido un equipo protagonista. Ese es el corredor La Chance, precisamente el hombre de la regularidad. El hombre de la regularidad, el 102. Y Cuba, que iba a meter a López y que iba a ser gran figura. Ahí está, Jenner López, estaba casi en todas las fugas. Y el Rusbelo, que es este equipo continental. Cerov, Bersov, están en ese grupo de 15 corredores. Ahí recibiendo la asistencia neutral de parte de Chimano. Llegaron a tener 7 minutos, casi 8 minutos y sonaron las alarmas. Eso fue lo que le permitió a un corredor como Jenner López, el cubano, asumir el segundo lugar en la general individual. En cualquier momento viene un ataque de Jonathan Sandoval y mueve el grupo. Eso sería rumbo hacia Quepos. Ya ahí estábamos a punto de dar el viraje en Quepos y continúa el lote tomándosela con calma. Me explico, no se iban a desgastar. No hay una gran persecución cuando el grupo se amplía en la carretera. Quiere decir que no hay un gran paso, se lo toman tranquilamente porque el mejor ubicado de la fuga era justamente Jenner López. Usted estaba esperando estas tomas, César Augusto. Esa espectacular toma, ahí viene un punto importante. Porque estamos viendo al corredor Sandoval atacar del agro. Ahí faltaban 500 metros de alabaya, aquí a mano derecha. Y el caso de Sandoval que atacaba. El mexicano trató de sorprender de lejos. Sí, sin embargo, rápidamente Cerov respondió. Y muy chispa, muy atento, Carlos Andrés Brenes se le va a la rueda. Estaba metido en una tercera, segunda colocación y viene la chance, también atacando por su costado. Sin embargo, en la curva previo a la meta, Carlos Andrés saldría de primero y eso le permitiría al del BCR Pizza Hut levantar los brazos. Aquí estamos. Ahí está la curva, Brenes ataca como que conociera. Mira, incluso acompaña con la mirada. Sí, mira de reojo. Esto pasa en la primera etapa, perdón, en esta etapa nueve de la Vuelta a Costa Rica. Se mantiene el liderato de Juan Carlos Rojas. Luego el lote entraría más atrás, ¿verdad? Más de cuatro minutos. Correcto. Y López se colocaba segundo en la tabla general. Un saludo a todos, ¿verdad? Aparte del equipo de este episodio, contento, ¿verdad? Y no, tranquilo, ¿verdad? Y no, tranquilo, ¿verdad? Bicicletas KTM fabricadas en Austria desde 1964 con una amplia gama en bicis de ruta y montaña, modelos en aluminio y fibra de carbón. Encuéntralas en los diferentes ciclos o en tiendas de KTM en Pozos de Santana al teléfono 2582-0238 y en Paseo Colón al 2222-0033. Si necesitas llegar más lejos, enfrentar nuevos retos y alcanzar más metas, el Sports Zone de MPM te ayuda a dar más. Las tiendas de conveniencia MPM ofrecen nuevas zonas con productos especializados que alimentan los músculos y mantienen el nivel. El socio ideal para el agricultor costarricense es AgriCenter. En sus cultivos de cítricos, piña y banano, AgriCenter le ofrece servicios integrales para el agricultor nacional. AgriCenter, ubicado en Muelle de San Carlos para todo el país, brindando soluciones al sector agrario. Teléfonos 2401-0700. En accesorios para su bicicleta, Chimano es la marca reconocida a nivel mundial. Por su calidad y prestigio, Chimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo. Chimano es distribuido en nuestro país por Ciclo San Nicolás, que además cuenta con el Chimano Service Center. Chimano, en Ciclo San Nicolás, distribuidor también de Pelizumi y Scott. Bueno, y aquí nos vamos a la etapa número 10, César Augusto, con una fracción o una alargada, que nos iba a llevar entre Parrita y Pérez Celedón. De acuerdo, la etapa tenía 135 kilómetros por delante, los primeros 100 planos, calor, metas volantes ahí. Después venía la operación montaña, media montaña, San Juan de primera categoría, a 12 kilómetros del final. Y en este terreno plano ya la Junta de Protección Social Bicicleta Giant comenzaba a prepararle el terreno. O sea, desde el terreno llano, le comenzaba a preparar el terreno a Juan Carlos Rojas. Veamos, por ejemplo, la potencia que lleva este Juan Carlos Marín de la Junta de Protección Social. El señor grandote. Parece europeo. Parece europeo, parece un correr de velódromo, de pista. Los llevaban a promedio de 37, 38, 40 kilómetros por hora inclusive. Estamos por la ruta del aceite, como en Francia la ruta del vino. La ruta del vino, pero este es el de la palma africana. Así es como comenzaba a formarse o a forjarse ya la táctica del equipo de la Junta de Protección Social. Por delante había una fuga. Varios corredores rezagados en la general individual y que querían entrar con alguna ventaja a la montaña. El mejor de la fuga estaba a 30 minutos. Aquí lo que se iba a discutir... Hasta Gregorio Ríos estaba ahí. De acuerdo. Meta volante. Aquí lo que se va a discutir es el segundo y tercer lugar de la general. Sí, porque ya veríamos más adelante qué ocurrió con Juan Carlos Rojas. Cuando vemos este golpe de vista, era casi que como para decir, señores, comienza la montaña. De acuerdo. Hay gente de filtrada ahí en ese grupeto cabecero de la selección de Guatemala. Quisibal, buen corredor guatemalteco. Pero, como a Juan Carlos es un hombre que le gusta atacar, proponer e irse, pues miró hacia atrás y le dijo, ¿Quién me sigue? Y nadie, nadie le pudo aguantar. Como poste, se intenta Quisibal, lo despega y el número uno de la carrera y el dorsal número uno, vuela, arranca y prácticamente mete a todo mundo en la guillotina. Vemos algunos corredores como tenían problemas para seguir el tema del ritmo en el ascenso. Corredores que se quedaban, aquí por ejemplo este es el lote de José Adrián Bonilla, ahí lo acabamos de ver pasar. Y luego otros como Juan Fallas de Frijoles Tierniticos, pero la carretera estaba pasando y colocando a cada quien en su sitio. De acuerdo. Ahí viene Fabricio Quiroz, un hombre que se está vaciando rumbo al puerto de montaña de San Juan de Primera. Aquí trataba de conectar con Jenier López y el caso Elías Vega. Vemos en el momento en que está conectando ya Fabricio Quiroz, porque aquí estaba la parte más interesante de la carrera, el segundo y tercer lugar. En efecto, ahí viene Elías Vega, que es el hombre que está sobre el costado derecho, están subiendo en bailarina y rojas arriba en un solo de pavimento. Y qué bien el caso del colombiano Renier López, que de los cubanos está haciendo historia. Ve aquí donde se había quedado inclusive Fabricio Quiroz y Renier López iba marchando por delante. De acuerdo, llegó con base a fuerza, pasó factura ese puerto de montaña de Primera Categoría a 12 del final de Pérez Celedón. Así estaba y Cuba iba subiendo con dos corredores. Mientras eso ocurría atrás, Juan Carlos Rojas miraba desde lo más alto su sólido liderato. El solista de San Juan, qué facilidad, qué calidad, qué destreza. Qué escalador. Qué escalador, para mi gusto, no 20 años, yo diría 30 años, Juan Carlos Rojas. ¿Usted cree? Bueno, yo le hablo de lo que yo he visto, ¿verdad? En los 80 había escaladores, pero realmente ese hombre. ¿Mejor que Mario Fallas? Yo creo que tan contundente, yo creo que mejor que Fallas. Yo creo lo mismo. Lo demuestran. Mejor que Fallas y más completo. Ahí más completo, porque este baja y te hace contar algo. Hay gente que tiene que echarlo para atrás y el doctor Félix Murillo me decía tan bueno como José Manuel Soto. Sí, yo no vi correr a Soto, pero la historia dice que Soto era espectacular en su época de los 70. Aquí estaba por llegar ya Pérez Celedón. De acuerdo, pasa la pancarta ya del último kilómetro, entra en barandas, el público alcanza una mejor ubicación y el colombiano Ramírez viene seguidamente a más de dos minutos. Sí, correcto. El colombiano aquí está en la Saba, en la historia de él, en Vueltas a Costa Rica, su triunfo número 14 en Vueltas a nuestro país, Juan Carlos Rojas. Creo que hoy se me da la oportunidad. Mucha gente bonita, mucha gente que apoya el ciclismo, bastante visión y es muy importante ganar acá. Por eso quería hacerlo y creo que tenía la oportunidad y me sentí bien en la montaña y lo logré hacer. La escapada ayer me favoreció mucho y subiendo me estoy sintiendo muy bien. Esperemos que los dos días que quedan me sirvan para mantenerme con la ayuda de todo el que lo tuvo en mi equipo y general, que lo están haciendo muy bien. Tengo que agradecerle mucho a ellos y a Juan Carlos que me prestó la bicicleta, el médico de aquí y a Juan Carlos Celedón. Es una ayuda que nos han dado muy buena y el resultado está. Así que la fuerza de mi parte, si están, la vamos a poner todo. Bueno y nos vamos a la etapa de ayer sábado, la etapa, perdón, del pasado sábado con lo que fue la crono individual. Se esperaba que el Economy rompiera la hegemonía de Rojas en el triunfo de etapas y este era el primer hombre que lanzaban por delante, José Adrián Bonilla. Luego ya veríamos aquí en competencia a Juan Juárez, el mexicano. El mexicano que tuvo problemas en el circuito, esperó más bien el grupo y aquí está pedaleando con todo. Cuarenta kilómetros por delante, terreno, subida, descenso, plano y muchísimo calor. Muchísimo calor, altura tremenda y los corredores tenían que estarse hidratando constantemente. El primer mejor guarismo lo tendríamos con este corredor que viene acá, usando lenticular atrás, aerodinámico, el casco Henry Rave. Es el campeón nacional de contrarreloj, ¿verdad? Rave, el kilómetro 13, mejor guarismo y en el paso del 26 le estaba ganando a Roth en una lucha frente al corredor de Canadá. Apenas por un segundo lo superaba el corredor Roth de Guatemala y aquí vemos otros corredores, entre ellos de la Junta, Andrés Alpizar del BCR Pizza Hut, que Alpizar de hecho es de esta zona y conoce bien, pero no es un corredor especialista en la crono. Este no es especialista, pero su nivel lo ha llevado César Augusto a hoy volver a marcar triunfo en la etapa. Sí, y a quedar a una etapa de igualar el récord de Lico Ramírez de hace bastantes años. Montó la lenticular atrás y tiene la convencional y están llegando corredores a línea de meta. Sí, hablábamos de Juan Carlos Rojas. Es increíble, es un corredor que él mismo dijo, no soy especialista en esto, pero no quería que me encerraran solamente como un buen escalador. Es que en Guatemala lo demostró, en una vuelta a Guatemala, cuando votó los mejores, incluso los mejores colombianos, especialistas en eso. En una crono individual, crono de montaña, ya había superado desde la vuelta a la juventud, ya comenzaba a superar a Henry Rave en ese estilo, en la crono individual. De acuerdo, José Vega en una muy buena vuelta a Costa Rica. Y además en un terreno que a él se le presta bien, José Vega. Aquí vienen corredores del BCR Pizza Hut. De acuerdo, se está jugando el segundo y tercer lugar de la tabla general, ¿verdad? Se está jugando el segundo y tercer lugar y Copenhague a lavarse su cara, ¿verdad? Llegaban y llegaban corredores, superaban el tiempo de Rave, se metía el corredor José... ¿Quién? César Rojas también. Y aquí venía Juan Carlos Rojas. Este era el remate de Juan Carlos Rojas que le pasaba como un rodillo a todos sus rivales. Totalmente, gana la etapa, baja de 48. Sí, así es. Como les digo, este año me he preparado muy a conciencia, tratando de no perder ningún tiempo. Este año he estado prácticamente concentrado en lo que es puro ciclismo. Gracias a Dios la lesión me ha dado un poco de tregua, no igual al año pasado que estaba muy jodido. Pero he venido muy bien con un programa de ciclismo y de entrenamiento muy bueno. Donde empecé con la Vuelta a San Carlos, que la gané, luego por ahí a Occidente también. Por ahí fuimos a Nicaragua y ganamos con mi compañero Elías Vega. Eso quiere decir que el equipo este año ha hecho las cosas bien, muy profesional y este es el sacrificio. Bueno, siempre creo que uno aspira a más, creo que nos preparamos bastante bien para poder llegar y estar bien en la Vuelta. Creo que las cosas no nos han salido, creo que son cosas del destino, pero bueno, en lo personal estoy contento. Creo que he dado etapa tras etapa el máximo, he dado lo mejor de mí. Yakima le ofrece una amplia gama de racks y accesorios de carga para su automóvil, 4x4 o camioneta. Puede escoger entre los diferentes tipos de barra para el techo de su vehículo, como lo son los Wispart, la barra con mejor diseño aerodinámico. Yakima, con su gran capacidad de carga o ProRac, con el mejor precio, llame ya al 2282-0238 o al 2222-0033. Si necesitas llegar más lejos, enfrentar nuevos retos y alcanzar más metas, el SportsZone de MPM te ayuda a dar más. Las tiendas de conveniencia MPM ofrecen nuevas zonas con productos especializados que alimentan los músculos y mantienen el nivel. El socio ideal para el agricultor costarricense es AgriCenter. En sus cultivos de cítricos, piña y banano, AgriCenter le ofrece servicios integrales para el agricultor nacional. AgriCenter, ubicado en Muelle de San Carlos para todo el país, brindando soluciones al sector agrario. Teléfonos 2401-0700. En accesorios para su bicicleta, Shimano es la marca reconocida a nivel mundial. Por su calidad y prestigio, Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo. Shimano es distribuido en nuestro país por Ciclo San Nicolás, que además cuenta con el Shimano Service Center. Shimano, en Ciclo San Nicolás, distribuidor también de Pelizumi y Scott. Y nos vamos a esta última etapa de la Vuelta a Costa Rica, una fracción que salió desde Cajón de Pérez Celedón y remató en San José frente al Banco de Costa Rica. Una primera fuga, un primer intento de fuga, con corredores que iban retrasados en la general individual. Esta fuga logró ingresar de primero al Cerro de la Muerte y observamos, por ejemplo, casos de corredores como Eric Soto, entre otros, por ejemplo, este del BCR Pizza Hut. Hasta que quedó un grupo selecto al final de esta menión que realizó Juan Carlos Rojas. Apenas 5 o 7 corredores lograron sobrevivir y por delante un solista, Juan Carlos Rojas, de la Junta de Protección Social Bicicletas Giant. Como se esperaba, como se imaginaba y como se efectuó. Un Juan Carlos atacando desde la propia base del Cerro de la Muerte, 50 kilómetros en ascenso que se logró comer en solitario. Este que se iba a convertir en el tricampeón de la Vuelta a Costa Rica. Rojas demostrando no solamente su clase, su talento y su ambición de triunfo. Iba a conseguir o enlazar de esta manera su etapa número 16 en Vuelta a Costa Rica. Por detrás el lote que lo iba persiguiendo, pero cada vez le habrían más brecha. Cerca de 5 o 6 minutos iban perdiendo con respecto a Juan Carlos Rojas este lote. Donde entre otros se encontraban José Vega, el campeón de metas volantes. Rodolfo Villalobos, compañeros del equipo del Joseph Chavarría. De este lote lograron sobrevivir dos entre varios ataques que iban y venían. Era el momento clave de la carrera. Porque Elías Vega de la JPS Bicicletas Giant y Brian Villalobos iban a saltar. En el caso de Elías, el subcampeonato de la Vuelta y Villalobos de AgriCenter. El tercer lugar para hacer el pódium definitivo de la Vuelta a Costa Rica. Nos quedamos ya en adelante porque la historia se iba escribiendo pedalazo a pedalazo. En cada uno de los metros de ascenso del Cerro de la Muerte. Y luego el paso impresionante por Cartago. En el Tejar del Huarco, en el Alto del Ocho Mogo. La gente prácticamente que dejaba solamente el camino para que Juan Carlos lograra transitar aquí. Ya en el momento de la llegada. Un momento emotivo porque era el primer tico en lograr un tricampeonato de Vuelta a Costa Rica. Y la historia la vivíamos cada uno de los que estábamos presentes. Juan Carlos hace un año se retiraba a merced de una caída. Y este año lograba su título. La general individual de montaña y regularidad. Tres títulos para Juan Carlos Rojas. Y atrás, a más de dos o tres minutos de diferencia. Ingresaba Elías Vega como subcampeón. Y Brian Villalobos como tercer lugar de la Vuelta a Costa Rica. Y luego Fabricio Quirós, que se dejaría del BCR Pizza Hut el cuarto lugar de este evento. Sí, claro. Creo que Dios me ha dado la posibilidad de este año prepararme al máximo para esta Vuelta. Y también me ha dado una revancha. Agradezco a Él por haberme dado esta revancha este año. Y espero en Dios seguirlo haciendo. Creo que todavía tengo mucho por dar en el ciclismo. Y espero que los años que vengan sean provechosos también. Juan Carlos, ¿verdad? Como único costarricense. Y que se ha ganado la Vuelta a Gran de Centroamérica en otras ocasiones. Sí, claro. Creo que entro en la historia del ciclismo nacional. Ya que esta Vuelta se me prestaba, tenía que hacerlo. Y agradezco a Dios por eso. Creo que el equipo se portó a la altura. Los muchachos muy, muy bien todos. Muy, muy fuertes. Controlando prácticamente toda la Vuelta. Y agradecer ahora ya a celebrar. Juan Carlos, Rey de la Montaña. Rey de la regularidad. Y el Rey de la Vuelta. ¿Qué más se le puede pedir a usted? ¿Qué le deja esta Vuelta? ¿Cómo la planeó? ¿Así la planeó? Con tantas victorias. Rompiendo tantos récords. No, la verdad. Yo sí me preparé a conciencia para ganar la carrera. Pero jamás creí que se iba a dar todo lo que se dio. Solo que vimos que los rivales no estaban muy fuertes. Es la verdad. Y al final nosotros estábamos bastante bien. Muy bien preparados. Y las categorías que ganamos fuera de liderato se fueron dando solas. Y los rivales parece que nos superaron en esta Vuelta. Y lo que queda es felicitarlos. Y ahora ya se acabó. Vamos a descansar. Y la primera semana de enero es ver qué decisiones se toma desde la cabeza del equipo para tratar de mejorar para el próximo año. La Vuelta en sí, hablando de la Vuelta, ¿se puede considerar como un fracaso para ustedes por no haber ganado por lo menos alguna etapa? Pues sí, la verdad es que hubiera sido por lo menos sacar algo de ganancia y haber ganado una etapa. Pero no se pudo. La intentamos en todas las maneras. Ayer teníamos esperanzas con Rave. Pero Juan Carlos y el canadiense lo superó por un segundo. Y Juan Carlos prácticamente lo eliminó con dos minutos. Y no tuvimos nada que hacer. Sí, claro. Teníamos que llevar mente fría al principio de la cuesta. Quisimos intentarnos. Y con Juan Carlos, la verdad, no me sentí muy bien al principio de la cuesta. ¿Qué sentiste? La verdad, no sentía buenas sensaciones. Me di un ardor de piernas de la contraverlo de ayer. Sabía que es una cuesta casi de 50 kilómetros que vos te puedes recuperar. La conozco muy bien. Sabía en qué parte me iba a sentir mejor. Y entre más altura, iba mucho mejor. Elías, ¿el segundo lugar qué significa? La verdad, siento que es un gran triunfo. Es mi segunda vuelta. Tengo 21 años. Y bueno, me gustaría correr afuera. Pero está muy difícil. ¿A dónde? No sé, en Europa o Colombia o algo así. Quiero superarme como deportista y aprender más. César, muy amable. Gracias de verdad por habernos acompañado. En este programa que es de CR Ciclismo. Usted conoce la web. Hemos venido ahí trabajando poco a poco. Y pues es un placer de haberlo tenido con nosotros. Página grande en América, verdaderamente. Le felicito sinceramente a toda la gente de Costa Rica. Un feliz año. Y para su gente también. Y nos vemos en diciembre. De acuerdo. Oiga, vamos ya. La vuelta. Con las costo bon. Écolecua. La vuelta 50. La vuelta 50. Las bodas de oro. Las bodas de oro. Amigos, nos estamos retirando. Gracias por habernos acompañado en este primer programa de CRCiclismo.com. Que la pasen bien. Que la pasen bien. Gracias por ver el programa de CRCiclismo. ¡Suscríbete!